Bueno, tenemos que hablar de esta buena, buena noticia. Bueno, sin restar la importancia, tampoco quiero que crean que enfrentarnos a esta selección es lo mejor que le puede pasar a Guatemala, pero creo que es una muy buena noticia. Bueno, déjenme contarles que nos acaba de llegar una noticia ahí con un contacto que tenemos, donde la selección de México hizo la invitación a la selección de Guatemala, a la Federación de Fútbol, para que se pueda dar un encuentro en estas dos selecciones. La selección de México que tiene a Diego Coca, a un Diego Coca muy cuestionado, la mayoría de los mexicanos no quieren a Diego Coca, y una selección de Guatemala que viene creciendo. Bueno, si bien no es Francia, no es Inglaterra, pero es una selección de Guatemala que va creciendo poco a poco y que debe de ir mejorando, mejorando poco a poco. Y una selección de México que sabemos lo que representa en la región, en la región de CONCACAF. Bueno, esa es la noticia, ¿no? Está ahí todavía en que se haga oficial, en que se pueda firmar ahí el acuerdo, el contrato. Se enfrentarían en Estados Unidos, fecha todavía no la tengo, cuando la tenga se las confirmo, y también el estadio. Pero eso sí, la selección de Guatemala tiene un magnífico fogueo. Si esto se llega a concretar, si esto se llega a realizar, la selección de Guatemala tiene la oportunidad de enfrentarse a México. Y México representa muchas cosas. Recordemos que México, en el Mundial que no asistimos en el que estuvimos a punto del 2006, tuvo mucho que ver con Rineda y Tobago. Entonces, enfrentarse a México siempre es bonito, siempre es despierta a este tipo de emociones, y siempre queremos vencer a México. Y México, con Luis Fernando Tena, sabe que Luis Fernando Tena es nuestro entrenador. Entonces, también el efecto Tena, que ya ven con mejores ojos a la selección de Guatemala, nos da la oportunidad de realizar, o posiblemente realizar, este partido. Bueno, sigan mi canal, les tendré todas las noticias, suscríbanse, Ascencio al Cielo, hasta la próxima. Suscríbete, te suscribes. Bye.